Muy buenas tardes a todos, hoy les vamos a enfrentar el tema de la Leishmania Brasilensis. Sus características principales de la Leishmaniasis es que una es causada por un protoso parásito del género Leishmania, que este cuenta con más de 20 especies diferentes. Otro es que el agente etiológico de la Leishmaniasis es un protosoario dimófico del género Leishmania, que pertenece al reino protista, su reino protoso, orden quinetoplastida y la familia Tripanosomataide. Otra de las características de la Leishmania es que se presenta bajo dos formas diferentes. La primera, la de promastigota, que es móvil y flagelada. Esta tiene una forma alargada de entre 10 a 14 por 1,5 a 3,5 milímetros. Se multiplica en el vector y mira la parte anterior del mosquito, donde se quedará ahí hasta ser inoculada. La otra forma es la de amastigota, esta es inmóvil e intracelular. Esta se encuentra dentro de los macrófagos y otras células del sistema retículo endotelial del huésped vertebrado. Esta es redonda u ovoide, de 2,5 a 5,5 por 1,5 a 2,0 milímetros. Ahora les voy a explicar el ciclo biológico de la Leishmania. La primera etapa se da en el ser humano. La Leishmania es transmitida por la picadora de un insecto hematófago. El insecto inyecta en la sangre la forma infecciosa y flagelada del parásito llamadas promastigotes. Posteriormente, el promastigote, al ser fagocitado por los macrófagos del huésped, pierde su flagelo y se convierte en amastigote. Estos se multiplican en las células infectadas hasta romperla e invaden otros macrófagos y afectan a distintos tejidos, dependiendo en parte de la especie de Leishmania. Esto origina las manifestaciones clínicas de la Leishmaniasis. En los casos de Leishmaniasis cutánea localizada, la infección se limita a la piel, pero en otras variedades clínicas, los macrófagos infectados con parásitos se diseminan por toda la piel, mucosas o bíceras. Ahora seguiremos con la etapa del insecto. El insecto se infecta al ingerir la sangre con macrófagos infectados por amastigotes. En el insecto, las células se desintegran liberando los amastigotes, que rápidamente se transforman nuevamente en promastigotes, que se multiplican y migran los poscide. Si el insecto realiza otra picadura, los promastigotes pasan a la sangre del huésped, completándose otra vez el ciclo. El mecanismo patoquénico que ocupa es cuando el mosquito al picar inocula promastigotes, los cuales deben ser fagocitados por los macrófagos y transformarse en aquellos amastigotes, para que así se pueda producir la enfermedad. El macrófago es la célula blanca de la infección Leishmaniasica. Los promastigotes y amastigotes de algunas especies de Leishmania son inactivos por el complemento, que se activa por la vía alterna al ponerse en contacto con el parásito, con el resultante de análisis de microorganismos. Las manifestaciones clínicas que presenta son las lesiones nasales, con más frecuencia, donde hay obstrucción nasal, dolor, costas cereoemáticas, hemorragia y posterior perforación con hundimiento de la nariz. Las mucosas comúnmente afectadas son la faringe, el paladar laringe y el labio superior, el eritema, edema y la infiltración produce aumento del volumen de la pinta de la nariz y a las nasales, extendiéndose ocasionalmente, más allá del curso naceogenio 1, hasta las mejillas. En la fase final hay mutilación de tejidos, como se puede observar, se ve como si la piel estuviera carcomida. El mecanismo del parásito que contrarreza la respuesta inmune en el caso de la Leishmania es una de las formas más comunes, ya que se debe a la replicación del macrófago infectado en la dermis. La respuesta inmune frente a la LC se caracteriza por ser de tipo celular, pero con una importante participación de la inmunidad humoral. La Leishmania macutánea se caracteriza por una respuesta de tipo TH1 excesiva. La presencia de parálitos en la lesión es escasa y hay predominio de células TCD4 y sobre todo la CD8. Para el diagnóstico primero hablaremos de la manera más general. La evolución de la lesión inicial en el sitio de la picadura del vector es muy similar en todas las Leishmanias. Después de un periodo de incubación de dos semanas a tres meses aparece una pálpula o un nódulo pequeño, que puede acompañarse de una inflamación ganglionada. En otras ocasiones la lesión evoluciona hacia una enfermedad de diversas características. En este punto abarcaremos la mucutánea, donde se presenta fundamentalmente la brasilenis. Esta puede aparecer de manera simultánea a la enfermedad cutánea o presentarse varios años después de la cura. Ocurre por diseminación hematógena o linfática de los parásitos desde la piel hasta la mucosa o ronofaringia. Y está evidente por los síntomas nasales crónicos, que pueden continuar con la destrucción progresiva de la cavidad bucal. Para el tratamiento de la leishmania se ocuparán dos tipos. El primer tipo es por fármacos y el segundo es por termoterapia. Este segundo no se podrá ocupar en la leishmania brasilensis debido a que ésta se presenta más en la zona de la cara. Y debido a que ésta tiene una piel muy sensible, no se podrá ocupar ya que se aplica bastante calor. Pero para ésta se ocupará el de fármacos. Los fármacos que se utilizan son los antinomiales pentevalentes, en donde entran el antimonio de meglumina y el estibucloganato de sodio. Estos son químicamente similares en su toxicidad y eficacia. Son de rápida excreción por las vías urinarias y de poco efecto acumulativo. El esquema que se recomienda es de 10 a 20 miligramos durante 20 días consecutivos por medio de inyecciones intramusculares. Para la prevención de la leishmania se requiere una combinación de estrategias e intervención. Ya que la transmisión se produce en un sistema biológico complejo que engloba al huésped, al parásito y en algunos casos a un reservorio animal. Las principales estrategias son, primero el diagnóstico temprano, que es la detección precoz y la rápida instauración de tratamiento que ayuda a reducir la transmisión y a controlar la propagación. El segundo es el control de los vectores, que ayuda a reducir o interrumpir la transmisión de la enfermedad al reducir el número de flebotomos. Entre estos se aplican diferentes insecticidas o mosquiteros. La segunda es la vigilancia eficaz de la enfermedad, ya que se necesitan notificar rápido los datos para el monitoreo y la adaptación de medidas durante la epidemia. Y la última es la movilización social y el fortalecimiento de alianzas, ya que significa informar a todas las personas sobre lo que ocasiona los diferentes mosquitos de la leishmania y dónde se pueden encontrar. Y también las diferentes alianzas con organizaciones, ya que algunas de estas pueden colaborar con diferentes medicamentos. La epidemiología de la leishmania en México es como en otros países de Latinoamérica. Esta es una enfermedad de impacto que se considera como desatendida o rezagada.